Gracias por vuestra asistencia a la presentación del programa 2012 de las actividades de verano de juventud y deporte. Antes de entrar en el contenido de este programa, quiero hacer dos aclaraciones previas. En primer lugar, como siempre decimos, es un programa abierto. Quiere decir que la multitud de actividades que veis propuestas por la Consejería de Juventud y Deporte están abiertas a otras posibilidades que incluso ya se están estudiando, pero habría que marcar una fecha de cierre del programa. Con lo cual, este programa se puede ver, en todo caso, aumentado, nunca disminuido en cuanto a las actividades que se presentan hoy en las distintas líneas de trabajo que os vamos a explicar. Y después, por otra parte, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho tanto el concejal como los técnicos de juventud y deporte para que, a pesar de la situación económica en la que estamos viviendo, haya una oferta de la ciudad en un momento tan importante como es el de tener una oferta de juventud y deporte que también no solo sea para atraer a los portugueses, sino también para atraer el turismo en nuestra ciudad. Una oferta básica para reactivar la economía también de la ciudad, además de ofrecer a los propios portugueses. Con lo cual, estas dos consideraciones genéricas, un programa abierto y, por otra parte, un esfuerzo tremendo, a pesar de las circunstancias económicas, como veréis, un amplio programa de actividades en juventud y deporte. Y de ahí, pues, quiero agradecer, porque muchos de ellos tienen la colaboración de instituciones o de empresas privadas, quiero agradecer a todos los que colaboran en cada una de las partes de este programa. Programa que, además de ser abierto, no es único, sino que se complementa con la oferta de entidades privadas, que complementan la oferta de la ciudad, no solamente la oferta municipal, y del propio ayuntamiento de otras concejalías que se irán presentando como cultura y fiesta. O sea, que no va a ser el único programa de verano que se presente en la ciudad. Y, una vez hechas estas aclaraciones, como digo, es un programa que va dirigido, evidentemente, a los portugueses, pero que también va dirigido a todos los que visitan nuestra ciudad para ofrecer una oferta lo más variada y completa posible. Es una oferta donde el verano, el deporte, y centrándonos ahora en el deporte antes de entrar en la juventud, el aspecto deportivo competitivo que predomina en invierno, en verano, pues, predomina el deportivo y ocio y lúdico. Y está dividido en cuatro grandes bloques. Actividades de playas, escuelas deportivas municipales, programas deportivos y programas de juventud. Son actividades y eventos que, como digo, se irán completando los que elaboren otras concejaleas u otras entidades fundamentalmente privadas de nuestra ciudad. En cuanto a la concreción de algunos de estos bloques con carácter genérico, el desarrollo de cada uno de estos bloques lo hará el concejal Francisco Aguilar. En cuanto a las actividades de playas, se pretende que sea una propuesta basada fundamentalmente la organización de diferentes eventos en el medio natural es aprovechar un recurso natural y una geografía natural de la que disponemos que no podemos darle la espalda, sino al revés, todo lo contrario, utilizar nuestra geografía, nuestros medios, un medio tan importante como es la playa para actividades lúdicas deportivas y dirigida a todas las edades con la mayor variedad posible. Cuanta más variedad haya, más posibilidades es que ciudadanos con distintas circunstancias, de edades físicas y demás puedan participar en este tipo de actividades. Por otra parte, en cuanto a las escuelas deportivas municipales, se trata de dar continuidad al verano, centrándolos en las actividades más veraniegas a las actividades propias que las escuelas deportivas están desarrollando durante todo el invierno, destacando en este caso dos escuelas como son la de patinaje y pádel. El tercer bloque, que es el programa deportivo, ya un poco más competitivo, consiste en un amplio programa de competiciones y trofeos, donde vamos a ofrecer, vuelvo a decir, a los portuenses y a los turistas, un amplio gama de modalidades deportivas, de distintas modalidades deportivas, regata, no olvidemos el medio náutico, que es muy importante para nosotros, incluso ya no actividades deportivas, sino incluso actividades de exhibiciones deportivas. Hay que destacar, entre otros muchos, que comentará después Paco Aguilar, pues la regata Juan de la Cosa y el circuito nacional de triatlón. Y antes de pasar al último bloque, al de las actividades dirigidas exclusivamente a la juventud, sí que me gustaría destacar un programa deportivo, varios aspectos que se han mejorado o novedades que hay con respecto a años anteriores. Por ejemplo, se ha mejorado y se ha ampliado la calidad de las actividades en playa, se ha ampliado la oferta de escuelas deportivas, atendiendo así a la demanda de los ciudadanos, no podemos hacer una demanda de espalda al ciudadano, a lo que pide el ciudadano, sino que hay que atender por las líneas de trabajo que están demandando los ciudadanos. Por otra parte, se ha incrementado sustancialmente el programa deportivo, con un total de, por ahora, 22 eventos en este verano, en comparación con los 15 que se presentaron en verano pasado. Y, por último, se ha aumentado de forma considerable el número de participantes previstos en cada una de las actividades que se ofrecen este verano en el puerto de Santa María. Volviendo a la consideración inicial, esto supone, como entendéis, un esfuerzo de gestión, de imaginación y de originalidad, teniendo en cuenta la limitada de los recursos económicos de los que se disponen. Y, centrándonos en el programa de juventud, aunque ahora Paco no lo expondrá en detalle, pues se ha intentado mejorar las actividades ya programadas anteriormente. Me gustaría destacar, por ejemplo, la puesta en marcha, especialmente, de la sala de juventud. A partir del día 20 de este mismo mes de junio, como se ve, esta sala es una reivindicación que viene haciendo el sector joven del puerto de Santa María desde hace tiempo y que ahora por fin ve su luz en el recinto del complejo municipal de piscinas ubicados en la calle Valdés número 3. Será un espacio donde los jóvenes portugueses tendrán acceso fundamentalmente a la información sobre actividades culturales, espacios wifi, viajeteca y mucho más servicios de prestación que, sin duda, convertirán esta sala de juventud en un punto de encuentro de los jóvenes portugueses y de los jóvenes que nos visitan durante el verano. Y también, pues, ponemos especialmente interés, también como hemos hecho, en incluir o dar una salida a los grupos de música joven en todas las actividades musicales que se ofrecen, ya no solo en verano, sino a lo largo de todo el año. Para nosotros es muy importante, y yo creo que es una obsesión de este equipo de gobierno, que las actividades musicales dan también salida a los grupos de música joven del puerto de Santa María. Bien, pues, como ya ha apuntado el señor alcalde y como podéis comprobar por el tríptico que se os adjunta, este año presentamos un abanico de actividades para ofrecer a los portuenses y a los visitantes que yo creo que quedó más completo, ¿no?, y que, además, hemos mejorado sustancialmente con respecto a años anteriores. El alcalde ya ha perfilado el contenido de cada bloque, pero a mí me gustaría destacar algunos eventos que, por su novedad y por importancia, pues, contribuirán a engrandecer, creemos, el verano en el puerto. En primer lugar, y dentro del bloque de actividades de playa, quisiera resaltar el tercer recorrido atlético de Ciudad del Puerto y la cuarta, travesianado Ciudad del Puerto, que se desarrollarán ambas en la playa de Valdelagrana y que cada año cuentan con un alto nivel de participación y con la asistencia de deportistas de distintas provincias y regiones y que, además, va en un incremento constante de participación, ¿no? Sobre las escuelas deportivas municipales, quisiera destacar este verano dos escuelas novedosas que integramos, como son la escuela de patinaje y la de pádel, las dunas del Águila. La primera se ha incluido esta temporada debido a que son muchos los niños y niñas que tienen patines y que no han tenido un aprendizaje adecuado, patinando por las calles de nuestra ciudad, de una manera, creemos, que un tanto insegura, sin dominio y lo que conlleva, pues, un peligro tanto para ellos como, pues, bueno, no es el sitio más adecuado, los acerados y demás de la ciudad. Así que la Concejalía de Juventud y Deporte, consciente de esta situación y de esta necesidad emergente que implica tanto a los padres como a los hijos, pues, hemos considerado conveniente poner en marcha esta escuela que enseñará a los más pequeños las técnicas básicas del patinaje. En cuanto a la segunda, la escuela de pádel, las dunas del Águila, decir que se trata, como sabemos, de un deporte en el puerto muy extendido, que en continua expansión y no en vano es el segundo más demandado. Es una actividad saludable que cuenta, además, con un perfil social. Así, pues, ante la creciente demanda existente en la zona, hemos decidido ampliar esta escuela y, además de la que viene trabajando habitualmente, en el Club de la Isleta, este verano ponemos en funcionamiento el de las pistas de las dunas del Águila para todas las edades. Centrado en el programa deportivo, como ha mencionado ya el alcalde, contaremos un año más con la celebración, en este caso ya de la decimotava edición de la Red de Tajuando de la Cosa y, además, con la primera edición del Circuito Nacional de Trialón, que se celebrará ya en las postrimerías del verano y lo que queremos es ir ya también dando información sobre el mismo para que los clubes de la provincia puedan prepararse para participar en lo que consideramos uno de los circuitos más importantes a nivel nacional. Quiero decir que el puerto ha sido elegido para ser sede de este Circuito Nacional de Trialón, bueno, por estar situado en un sitio, en un enclave privilegiado para el desarrollo de un gran trialón y que es por ello que puede situarse a la cabeza de los trialones europeos, atrayendo a un gran número de participantes de procedencia nacional e internacional y, de hecho, ya se prevé una participación de unos 1.200 deportistas. Y antes de pasar al último bloque, me gustaría también anunciar otro evento deportivo importante, que es la disciplina de baloncesto en este caso, se realizará a finales de este mes y se trata de la primera liga de verano de baloncesto, organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto a través de la delegación de Cádiz y el Ayuntamiento del Puerto para categoría tanto femenina como masculina. En concreto, la liga comenzará el próximo día 29 del presente mes de junio y toda la información, como de costumbre, se puede encontrar en la web de la Federación, en este caso. Por último, en cuanto al programa de juventud, lo más destacado quizás, como ha anunciado el alcalde, es una novedad, es una reivindicación importante de nuestros jóvenes y es la apertura de la sala de la juventud, que será también a lo largo de este mismo mes y destacar también, como no, la multitud de actividades y cursos que tenemos preparados para este verano. Por no extenderme en la relación, puesto que todo lo tenéis contemplado perfectamente en el tríptico y, además, quiero abundar también en que el programa está abierto, que venimos trabajando en otra serie de actividades que, por no estar aún cerradas del todo, no hemos querido incluir, pero que también se darán en un futuro inmediato, pues voy a detallar algunos de los que consideramos más relevantes. El proyecto, por ejemplo, de actuación de apoyo terapéutico a los padres, madres y tutores de adolescentes que venimos realizando de forma totalmente gratuita, no puedo con mi hijo y que ha tenido una gran aceptación y que realmente en la primera toma de contacto ha demostrado un gran interés. La nueva edición de curso y muestra de Teatro Joven, que venimos realizando desde hace dos años, con una participación y un éxito enorme, con el gran apoyo de la compañía Olubido Producciones. Seguir trabajando también con cursos de formación, como el de inglés, el denominado de huerta urbana, el de fotografía juvenil o el de caldo joven. Seguiremos también con una actividad nueva, trueque joven, también demandada por los jóvenes. Vamos a ponerlo en marcha, aprovechando los nuevos espacios. Y, como no, el tradicional taller de radio, que lo complementaremos con una masterclass de periodismo y comunicación para jóvenes. Haremos concursos y conciertos, como están previstos, según podéis ver en el tríptico. Y, a final de verano, se realizará el tercer festival de artes plásticas en paisaje urbano del puerto de Santa María, el puerto en movimiento, que el año pasado consiguió congregar un total de 130 entidades participantes y que este año pensamos incluso superar. Finalmente, quiero destacar que, al igual que hemos conseguido hacer con el programa deportivo que ha comentado el alcalde, también en el programa de juventud hemos ampliado y mejorado las actividades con respecto a años anteriores. Por ejemplo, hemos aumentado el abanico de cursos al que hacía referencia, talleres y actividades donde el joven podrá elegir según sus intereses y preferencias. En concreto, se ofertarán 15 actividades que incrementan, en comparación con las seis que se ofertaron el verano pasado, pues superamos con creces esa oferta, lo que suprende a un momento importante en el número de jóvenes que se podrán beneficiar de ella. Y, bueno, decidir que se trata de una oferta enfocada hacia la adquisición de experiencias diferentes, iniciación de materias, medios para la utilización del tiempo libre, con actividades de ocio y recreación y, por supuesto, sin que falte la música y la diversión. Entendemos que es un programa bastante completo y que nunca nos daremos por satisfechos y seguiremos siempre trabajando, puesto que la juventud no espera, la juventud demanda y hay que darle respuestas.